¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Esto es un corte informativo, pues estamos ya llegando a lo que es el municipio de Frontera Hidalgo, donde más adelante, unos kilómetros más adelante ya los esperan pues los elementos de la Guardia Nacional, los elementos del Instituto Nacional de Migración, así como el Ejército Mexicano, pues ya esperan esta caravana que ingresó pues de manera ilegal nuevamente por el río Suchiate. Este es un corte informativo y en un rato más volvemos con más transmisiones y ganar a Portal Fronterizo.